¿Ahh? ¿Esto se hace mas kit? Por ejemplo, nos matamos un dúo Y en trigo nos matamos un trigo Uno mas ¿Ahh? No, no, no es el mismo Es diferente No, el playman es igual No, yo lo que me estoy refiriendo es referente De la forma que nos los dan Porque parece que en dúo nos los dan desde el top 25 Y en trigo nos lo dan como desde el top ¿Qué? 15 parece Ajá, 17 Pero ya en trigo es 17 corrido para abajo Güey, dime que caes en un arma de ahí Tengo una AK ¿Muerto? ¿Dónde se fue? Ah, ya Agarro la... No, no, está aquí ubicando como una rota No, 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 no... No, 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 no... Bueno, no lo remato Quiero reclarme y voy a bajar por el Spider-Man Buenisima, buenisima Voy a subir y abrimos la bóveda Ven, 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 vamos a abrir la bóveda Va desde que llegue más gente Porque no tenemos buen loot Me llegan a arrancar los paramos, verga Ven, 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 porque te metieron en el sniper, wey Ven, 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 ven Ven, 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 no, está apuntando, ven, ven Si te mato, yo te mato Ven, ven, ven Ven, ven, tenemos que abrirlo ya porque nos van a rushar Muévete, muévete, tenemos que abrirlo ya Ahí vienen, ahí vienen Ya vienen, allá atrás, ya los vi, ven Toma, 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 toma Echa a hacer, echa a hacer, echa a hacer, echa a hacer, echa te matoca Tómatelo, tómatelo, yo me voy a echar el big. Si me echó el big, tome lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Ya lo vi que ya venían atrás en la... en la tirolina, las ratas wey. No sé por qué se retrasaban de estar peleando. No, creo que están peleando con él wey. Si, con él están peleando. La verdad es que no, nos llegaron de un solo. Tenemos que buscar, tenemos que lutear bien porque vamos a hablar que ya no tengo escopeta. Lo único que tengo para spamear bien este es el fusil. ¿Ah? Si, 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 espérame, espérame, voy a abrir el cobre de aquí. Ok, mi idiota. Ok, ok, ok. Ok, ok. ¿Quieres que venga? No, no, no. No, no. No creo que sea un solo. No, son dos, son dos, son dos. Van a querer agarrar la de Spiderman. Veitreita. ¿Qué le están disparando? Vienen a la casa. Crack, crack. Lo craqué, lo craqué, lo craqué. No, se me muere. Ok. Ok. Güey. Qué asco, güey. Ya voy, ya voy, subiendo, subiendo. Está arriba de la casa, está arriba de la casa. Está ahí. Tuve, tuve, subiendo. Buenísimo el otro, tuve, tuve, tuve. El otro lo dejé, guay, el otro lo dejé, guay. Me entró a la casa. ¡Aquí, taquí, 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 taquí! ¡Box! ¡Cuarto! ¡Pobrecito, güey! ¡Es un box! ¡Wey, pobrecito, mira! ¡Se fue! ¡El otro de al otro es el de aquí! ¡Lo arrematé! ¡Suscríbete! ¡Ok, gente, nos va a llegar! ¡No, no, no! ¡Nos van a llegar! ¡Se fueron, se fueron! ¡Damas es uno, güey! ¿De qué? ¿Necesitas de qué? ¡De qué peces, solo te puedo dar eso y le haces! ¡Ay, qué asco! ¡No tenía ningún buen fusil esta rata! ¡Por razón, no! ¡Nos estaban deleteando! ¡Ve a agarrar la de Spiderman, bro! ¡Está ahí abajo! ¡Sí, sigue ahí, sigue ahí! ¡400! ¡Ve! ¡Ah! ¡Suscríbete! Güey, la rota que se fue en la Greta era un solo Me imagino que esa rota viene de ya ¡Suscríbete! ¿Tienes gente? ¿Te vamos a llevar? Estoy abajo de ti Espérame, espérame, voy a ir a traer el S y me he hecho el Splash ¡Suscríbete! ¡Ay, pero no, güey! ¡No lo iba a agarrar! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! Ya no agarré la pico, pero bueno ¡Sí, vamos! Ok, 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 ok Se lo petaron, se lo petaron, se lo petaron ¡Se lo petaron, se lo petaron, se lo petaron! ¡Se lo petaron, se lo petaron! ¡Se lo petaron! ¿Llega más gente o soy yo, güey? Ok, ok, ok Sí, arriba están aquí, aquí arriba están los dos Me van a querer quitar, se van a querer subir, se van a querer subir, se van a querer subir, se echaron el Splash para eso Ten cuidado Están acá atrás, están acá atrás, están acá atrás, están acá atrás Son un gran tiro Yeah, cuidado, güey, te cuido ¿Por qué? Güey, que asco La bombardera que le llegué no era Se la petaron Se petaron una bombardera Queda un solo y un dúo Que asco wey Se petaron cualquiera que te dejas de sanada ¿Balas de qué? ¿De fusil? Toma, toma, toma El otro solo, el otro está aquí wey Yo tengo un medkit para aguantar el zona todavía Y tengo un launchpad No, se van a quedar en zona las ratas Tienen para aguantar Toma, siguen peleando las ratas wey Toma, toman ahí Están reviviendo Mira que hay uno a uno del Spiderman para que lo cambies Mira que tienes Aquí había uno wey Mira Cógelo, cógelo, yo tengo medkit Solamente suelta, primero suelta el que tiene Luego, luego Lo agarra el otro Si Y eso que es un solo wey Y eso que es un solo le está dando pelea a esos man No, no lo tengo No, no lo tengo Pues tú es así No, no me sale Ahí Los dos ¿Lo tiras? Sí, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está el otro? ¿Dónde quedó el otro? ¿El otro? ¿Cuál? Si no me equivoco con los que están Ah, es que estaba peleando la rata wey Por eso Se fue Alguien ocupó la SPA wey Yo escuché que alguien se fue volando Alguien ocupó la SPA Ok Sí Si 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 No 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 Ok, gracias. Sí, ya sé, ya sé, se me petaron. Ah, está arriba. ¿Reita? Bueno, están subiendo, están subiendo, están subiendo. Hay más gente atrás, en la casa. No bajes, no bajes, porque te van a hacer focos. ¡Foca! ¡Buenísima, buenísima! ¡Buenísima, buenísima! Ok, curate, curate, curate. Están disparando, le dieron disparos de atrás. ¡Buenísima, buenísima! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo, buenísima! ¡Buenísimo! W20 Manos, vamos Ok, ok, ok. Yo no tengo Weichel. Yo tampoco tengo Weichel. Ya más tengo minis. Minis y subusil. Me traje el subusil. Seis. Wey, que asco. ¿Por qué no me dejaron restablecer? Esta Luciana casi es mierda, wey. Por la Luciana no me dejaba restablecer. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. No, sí, wey. Ah, no, quedó un solo, quedó un solo. Dos solos, dos solos. Aquí están peleando. Están allá peleando, mira. ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Por eso esta rota ya rotó para donde estaban, wey. Ese es el dúo que queda y nosotros. El de arriba es un solo. Me volví a quitar 20. Sí, sí, sí. Ese wey le quité triple 20 y después lo volví a quitar 20. Sí, sí, sí. No, no... No, no... No. ¡Fuck! El de acá frente es un solo Se puede, se puede, se puede Muerto 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 Voy a irme, voy a irme a la uvile, eso y llévatelo a Splash Estamos bien, estamos bien, estamos bien, regresamos donde estamos Si, si, el solo con la que estaban peleando, regresamos donde estábamos Ah nos quitaron el lugar, que asco Se lo quité, se lo quité, se lo quité 24 Los dos están abajo, el otro no está metido Le dio un B para que se pusiera full y le volví a quitar vida, no mames Buenísimo, 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 el otro está acá atrás Si, ese es el solo, ya se, ya se, ya se Está rotando No, ese es el Dúo 35 No, ese es el Dúo, el que va a rotar ahorita es el solo El que está aquí es el solo, el que está aquí es el solo Crack Buenísimo Buenísimo Échame Splash, échame Splash, échame Splash Fuck No, wey, se fueron a donde estábamos Si, yo si, yo si ese 24 Muerto Crack Muerto